Pues continuamos con la Spooky Season en el canal con un vídeo completamente imprescindible que os va a solucionar la vida a niveles que ni imaginabais. ¿Alguna vez os habíais preguntado cuál es el mejor monstruo? Todos los días, ¿verdad? Pues hoy estáis de suerte porque en este vídeo voy a comparar a los monstruos más famosos de la historia y resolver de una vez por todas cuál es el mejor. Los vampiros no pueden tomar el sol, los zombies son lentísimos, los hombres lobos solo están para ser rivales de los vampiros y las brujas tienen que aprenderse hechizos larguísimos para cualquier tontería. Cada monstruo tiene sus movidas, pero ¿cuál es más capaz de superar sus limitaciones? ¿Cuál cuenta con una historia escalofriante detrás y al mismo tiempo sigue sorprendiéndonos hoy en día? ¿Cuál se merece ser nombrado el monstruo supremo? Como buena godgirl barra profesora de inglés, creo que soy la indicada para esta tarea. Voy a combinar mi capacidad para evaluar y mi conocimiento sobre monstruos para poner nota la iconicidad, diseño y representación en tiempos modernos de cada monstruo y determinar de una vez por todas, por el bien de la humanidad, cuáles se quedan y cuáles a seis se van. A ver, soy Big Feratu, por supuesto que iba a empezar por los vampiros. En el folclore, el vampiro representa nuestra sombra, nuestro lado más oscuro que no obedece a normas sociales ni religiosas. Lo que hoy entendemos por vampiro viene de la figura de Drácula. Drácula es una amenaza de oriente que ataca a Occidente con su lujuria y paganismo. ¿Acaso hay algo más icónico? No podemos ignorar que el miedo a Drácula viene del racismo y del miedo a lo desconocido de los inglesitos, así que un 10 no le voy a poner. Pero por otro lado, es muy fácil reapropiar esta figura, ya que más que rechazo nos atrae y nos intriga. Por lo tanto, un 8 y medio sí que le doy, mira. Diseño. A ver, los vampiros pueden transformarse en murciélago e irse volando, que eso es un pro. Te muerden aquí en el cuello, queda mucho material para fanfic. Solo pueden salir de noche. Yo la verdad es que soy una persona más de mañanas, pero cada uno con lo suyo. No pueden tomar ajo, bueno, al menos no les vuelve mal el aliento. No pueden entrar en una casa a menos de que se les invite. No sé vosotros, pero yo eso tampoco lo hago. Donde de verdad pongo la línea es en no poder mirarse al espejo. Pero vamos a ver, ¿merece la pena la vida eterna sin un buen eyeliner? Yo ahí lo dejo. Les pongo un 6 y porque les tengo enchufe. En cuanto a adaptabilidad a tiempos modernos, bueno, tenemos Buffy caza vampiros, que podría cazar otra cosa, pero no sería lo mismo. Tenemos lo que hacemos en las sombras, una comedia divertidísima sobre vampiros que comparten piso en el siglo XXI y lo absurda que sería su vida en la actualidad. Tenemos la famosísima película de Nosferatu y el aún más famoso canal de YouTube de Bigferatu. Y tenemos Crepúsculo, que vale, yo no soy una gran fan de que los vampiros brillen con la luz. Pero por dar la vida a tantísimas adolescentes merece al menos un punto positivo. Yo les pongo un 10. Los zombies tienen su origen en Haití, en las creencias relacionadas con el vudú. El vudú era una manera que tenían los esclavos de reafirmar su propia cultura y rechazar la dominante. Un zombie era un cuerpo reanimado después de la muerte por un brujo por medio de magia. Había leyendas que decían que se utilizaban zombies como esclavos en los campos para trabajar durante toda la eternidad, sin tener paz ni siquiera después de la muerte. Esta leyenda es completamente escalofriante, así que a los zombies en origen les doy un 10. En diseño la cosa cambia. Son lentísimos, están sucios y demacrados, no pueden hablar, no pueden pensar, son cero atractivos. Vamos, unos cutres. Y encima comen cerebros, que es asqueroso. Y es que ser un zombie no es un superpoder, es una maldición. Un re. En adaptabilidad, un poco mejor, pero tampoco mucho. Tenemos plantas contra zombies, que es un juego súper entretenido. Warm parties, una adaptación de Romeo y Julieta muy divertida. Tenemos Zombieland, una comedia sobre cómo sobrevivir durante un apocalipsis zombie. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor. Zombies. Y The Walking Dead, que más que darle punto, se los quita. Y es que, aunque hace unos pocos años estaban muy de moda, yo creo que es muy difícil adaptar un monstruo tan lento al cine tan rápido que estamos acostumbrados hoy en día. Yo les pongo un 6. Tueyat, tueyat, tueyat. Sí. Las momias son parte de diversas culturas en las que se realizaban ceremonias y prácticas de embasamiento para conservar los cuerpos después de la muerte. Las más famosas son las de Egipto, donde se creía que la momificación hacía que Osiris protegiera el alma de espíritus malignos. Las momias eran casi siempre faraones y gente así importante. Entonces la leyenda consiste en que estas personas vuelven de la tumba para recuperar su poder y sus reinados. A ver, bastante épico es, pero yo soy más partidaria de Elite The Rich que de lo contrario, así que les pongo un 7. Y en cuanto a diseño, son zombies pero mucho más molones. Tienen joyas, máscaras, sarcófagos de oro... Ya solo por la performance les voy a subir la nota. Y encima a veces tienen hasta poderes súper chungos, así que un 8 yo creo que se merecen. Adaptabilidad a tiempos modernos. Pues tenemos la trilogía original de La Momia, la otra película de Tom Cruise de la que nadie se acuerda... Y a ver, está bien para pasar la tarde, pero yo creo que para mucho más el género no da. Les pongo un 5 pelado. La figura de la bruja existe en diversas culturas y se remonta hasta la antigüedad. En Occidente, durante la Edad Moderna, tuvo lugar la famosa caza de brujas. La persecución de mujeres que se creía que habían hecho un trato con el demonio. Sobre todo se perseguían mujeres que tenían conocimientos sobre remedios naturales, aunque no se comportaban como se esperaba de una mujer de bien en la época. No sé a vosotros, pero a mí me encanta la idea de una mujer viviendo en una cabaña, recolectando plantitas para hacer sus pociones, y luego yéndose con las amigas a bailar desnudas en el bosque. Yo les pongo un 8. Hablas como hablan las brujas, Lisa. Olvídalo. En cuanto a diseño, pueden volar en sus escobas, que es súper guay. Tienen calderos súper chulos y sombreros aún mejores. Comen niños, que es peor que sangre, pero mejor que cerebros. Y son súper fabulosas. Lo que no me convence es que sus poderes tampoco les vienen de serie. Tienen que hacer un pacto con el diablo o aprenderse hechizos súper largos. Así que tampoco es del todo práctico. Les pongo un 8. En adaptabilidad yo creo que son uno de los mejores. Tenemos Sabrina Cosas de Bruja, que es como mi infancia entera. Tenemos las escalofriantes aventuras de Sabrina, una versión muchísimo más spooky, pero también súper buena. La maravillosísima Hocus Pocus. El hito de cine de terror Suspiria. The Craft, una película sobre brujas adolescentes en un colegio católico que hacen literalmente lo que les da la gana. The Love Witch y The Witch, de las que os hablé en este vídeo. Vamos, yo les pongo un 10. Un hombre lobo es una persona completamente normal de día. Bueno, bastante peludo, mamadísimo y con un olfato fuera de lo común. Y durante la luna llena se transforma en un lobo gigante, sin ningún control sobre sí mismo y hambriento de carne humana. Vamos, la Hanna Montana del folclore. Se creía que ser un hombre lobo era una maldición por, entre otras cosas, beber del mismo sitio que un lobo, ser el séptimo hijo de una familia y no ser bautizado. Vamos, hombre lobo seguro. Dormir desnudo bajo la luz de la luna llena, totalmente normal. O que te mordiera un hombre lobo. Y esto lo veo muy cogido con pinzas. Vamos, si me viene un alumno con esto, yo estoy segura de que se ha dejado el warbo y me ha hecho los deberes durante el descanso. Les pongo un 4. Y en cuanto a diseño, les puedes tirar palitos en el parque y te los recogen. Se ponen muy contentos cuando llegas a casa. Pero es que imaginaos que un día van a salir de noche y no se acuerdan de que hay luna llena. Es que te la lían. No les puedes sacar de casa. Y a la mañana siguiente no se acuerdan de nada igual. Es que ahorran en alcohol. Pero acaso merece la pena. A ver, yo soy pro perretes, así que les voy a probar. Pero les pongo un 5. Y en cuanto a adaptabilidad, vale, tenemos Ginger Snaps, una película chulísima que une la licantropía con la menstruación. Pero es que en verdad, yo ya lo siento. Pero es que solo sirven para ser los rivales de los vampiros. En películas como Crepúsculo, lo que hacemos entre las sombras o Underworld. Así que lo que ganan por un sitio, lo pierden por otro. Se quedan en un 5. Desde psicosis, la figura del asesino en serie ha estado más y más presente en la cultura popular. Ya no se tenía tanto miedo al monstruo desconocido, normalmente extranjero. Y se empezó a tener más miedo a un tipo de monstruo más familiar. Siempre saludaba. El asesino en serie es casi siempre hombre y tiene problemas con su mamá al más puro estilo Freud. Refleja sus propias inseguridades sobre su masculinidad en las mujeres. Sobre todo en las sexualmente activas. Y las mata una a una con armas como cuchillos, motosierras, hachas o cualquier cosa falocéntrica realmente. Los asesinos en serie representan un peligro real. Pero no diría que son icónicos en sí. Son solo una mezcla de psicoanálisis y unos cuantos casos reales. Yo les pongo un 6. En diseño les pongo un 1, pero por no ponerles un 0, vamos, que soy una profesora muy generosa. Su único superpoder es la misoginia y ni siquiera es un superpoder. Matan sin ton ni son, tienen mamiisus y encima al final de la película siempre son derrotados. En cuanto a adaptabilidad, tenemos todas las slasers de los años 80, como Halloween o Viernes 13. Tenemos Scream, probablemente la parodia del cine de terror más icónica que exista. Tenemos mentes criminales, en las que hay más asesinos que capítulos y hay como cientos y cientos de capítulos. También tenemos Freaky, una película que me sorprendió un montón, sobre un asesino en serie que se intercambia el cuerpo con un adolescente. Y es cierto que hay mucho interés hacia los asesinos en serie hoy en día. Sin embargo, su narrativa me parece muy repetitiva y me parece que tampoco se ha innovado tanto desde que se pusieron de moda en el cine durante los años 60. Todas son iguales, un asesino acecha a una mala actriz de grandes pechos que siempre sube por la escalera cuando debería escapar por la puerta principal. Por lo tanto, les pongo un 7. Las brujas que darían en el primer lugar, Felicidragles, te siguen los vampiros, luego las momias. Tenemos los zombies un poco ahí en medio y me suspenden los asesinos en serie y los hombres lobo. Así que eso, así, os vais. Pues eso es todo, espero que os lo hayáis pasado tan bien viendo este vídeo como yo haciéndolo. Quiero dar crédito al vídeo cuál es la mejor fruta arquitecta opina de Ter, porque lo había hace poco y me dio la idea para este vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y no olvidéis comentarme cuál es vuestro monstruo favorito y por qué. Así que, dentro outro. ¡Gracias!